¡Y puro imperio, compa! Claro que sí, así es, compa. Por ahí próximamente, por ahí en la radio, vamos a... Por ahí a presentar una rolita para que nos... Un disco por ahí que estamos ya casi terminando de grabar, por ahí. Vamos a ver, compa, ambos. El compa, el disco. Recordamos que por ahí vamos a grabar un disco nuevamente para todos ustedes. De los más noves, el imperio. Lo más, el nuevo concepto de aquí, de tus cantos de disco. ¡Vale, vámonos, se dice! Yo ya me voy de mi tierra, amigos, adiós, adiós. ¡Vale, vámonos, se dice! Me lleva preso, por una mujer que quiero, solo con pena. Que de mi amor sos miedo, porque la pisé y la quiero y no más. Por eso, mi tierra voy a ubicar. Y yo ya me dice que me la lleve de aquí. Porque en su tierra no nos puede pasar. Y yo ya me dice que me la lleve de aquí. A darle la vueltecita la llevo y la traigo, y a ti la vuelvo a dejar. Y ella me dice que me la lleve de aquí, porque en su tierra donde estoy a pasar, y yo le digo que sí, que me la voy a llevar, a darle la vueltecita la llevo y la traigo, y aquí la vuelvo a dejar.